Hola y bienvenidos fans de The Game, soy El Evito y estamos aquí en Eye of the Beholder, episodio 4, continuando donde lo dejamos en... Oh, no, espera, yo no quería meterme ahí. En esta maravillosa y cruenta mazmorra, estábamos justo aquí y vamos a continuar mirando nuestro mapa dibujado para ver por donde tenemos que ir. Tenemos, hacia el este me dejé un pasillo y hacia el oeste, desde el TP hay otro. Entonces vamos a ir primero hacia el este, creo yo. Que me dejé un pasillo, rollo por aquí, como siempre con musiquita. Aquí estaba el museo, este tan chungarro, que conseguimos superar. Uh, museo, ¿ves? Que estaba lleno de bichos. Y ahora si continuamos recto, aquí a la derecha está por donde vine y aquí esta zona nueva. Así que vamos a continuar con nuestra aventura Beholder Diana, si eso es palabra siquiera. Y vamos allá. Leído que no me he hecho personajes buenos, lo cual era como evidente, pero no sé, es lo que tenemos, ¿no? Todos nacemos enseñados, a veces tenemos que equivocarnos. Igual porque llevaré a mis queridos aventureros hasta el final de la mazmorra. Muy bien, uno, dos, y tenemos aquí dos. Y girando hacia el este, tenemos un pasillo. Vamos a ver que tenemos. Hay una sala de... No tengo tipex, lo cual es tremenda mierda. Es... Vamos a atachar con rojo. Tengo que ir a comprar tipex, pues es que se me ha olvidado. Eh... Vamos por aquí. Uh... Con este agujero parece que hay una caja de joyas. A ver. Entonces esto... A ver, que la apunte bien. Viene aquí... Eh... Así y así. Y aquí hay una caja de joyas. Esto... Esto no debería ser así. Ah, es que no lo he hecho bien. Esto avanza uno más. Aquí hay un... Aquí hay un muro. Y esto hace así. Aquí hay un muro. Aquí hay un muro. Y aquí está la casa de joyas. Ah... Oh, espera. Oh, fíjate. Oh, cuidado. Ah, vale. Vale, una buena ración. Que va para ti. Uf, tendremos que comer, eh. No he organizado mi inventario. Uf. Tengo que utilizar la daga esa, tío. Vale, o sea, en la historia el peligro es caerse. Pero mientras tengas cuidado... No hay nada aquí. Oh, oh, tesorete. Solo está esto. Este es el tesoro. Puede ser. A ver. Flechas para la arquera. Bueno, la maga. Que probablemente acabe siendo arquera. Oh, otra joya. Pues te la vas a... Uh, tú no puedes. Pues mira, te vas a caer tú. Uh, por ejemplo. Otra flecha. Que va para ti. Y una opción de velocidad. Estamos llenos de mierda. Lo cual... Oh, dar una ganada en lluvia de la experiencia. Vale, no me quiero caer. En ninguno de los agujeros. Puede parecer una tontería, pero... Vale, entonces aquí solo había... No, aquí solo había esta sala del tesoro. A ver. Sí, efectivamente ahí solo aparece una... Una sala del... Una sala del tesoro. Vamos a dibujarla así por encima. Sale el tesoro. Muy bien. Perfecto, perfecto. Pues... Por aquí entonces. Esto está así. Orientamos. Oh, oh, cuidado. Ah, este tira magia, tío. Tengo que esquivarla. Pues se puede esquivar. Simplemente te quitas como de delante. Ah. Ah. Ahí. Pero pégale, hombre. Oh. Ya ves. Si te apartas, la esquivas. Vamos a hacer un misil mágico. Esa es la daga de Backstab. Tendría que perderle el miedo a tirar esta, ¿verdad? Puedo tirarla, ¿no? Sí. Oh. ¿Qué acaba de pasar? Oh. Que no... Eh. No. Oh. Qué... Qué pero bueno. Pero, pero... ¿Por qué no se acaban de tirar? Que me matan, tío. Que me matan. Me cago en la leche. Que me matan. ¿Por qué? Que me matan, tío. Que me matan. No, hombre, no. Ah. He envenenado. ¿Por qué me he caído? ¿Por qué? Nada, vamos a... Vamos a cargarlo. Cargar el juego. Sí. Oh. ¿Por qué ha pasado esto, tío? Ha sido de golpe. Jorín. No he podido hacer nada. O sea, no es... No sé. Me he caído. Me he caído una trampa, probablemente. Vale. Bueno, podemos llegar hasta allí sin... Sin mucho problema, ¿verdad? A ver. Por aquí. Jorín. Qué susto. Es que no esperaba esto. La verdad. Vale. Esto igual. Aquí solo había un bicho, creo. O dos. Vale. Jorín. No. Completamente inesperado esto, eh. O sea... A ver si me acuerdo dónde era. Oh. No. Hay que... Pulsar alguna más. Esta, ¿no? Sí. O sea, no he podido hacer nada, tío. Lo cual me sienta francamente mal. O sea, soy muy lento de reacciones todavía. Esto no pasa nada, ¿no? Por dárselo a ella. Vale. A ver. Vamos a salvar. Opciones. Salvar juego. Ahora que hemos hecho esto, vamos a salvar. Porque así ya nada más entrar, ¿no? O sea, no he hecho nada raro. ¿Ves? ¿Por qué? Hay una trampa tremenda, eh. Mira, a la primera. Hay un agujero. Pero... ¿Y esto? ¿Esto está? Vaya que sí está. Vaya que sí está. Está marcado. O2 nos lleva a Q1. Vaya que sí está. Vaya que sí está. Es una tremenda trampa que nos hemos comido y ya está. Pero ahora he matado... A ver. Ahora he matado a la araña de un golpe. O sea, jolín la diferencia. Sí, sí. Tremenda trampita que me he comido y ya está. No hay más. Estaba ahí. Uh, ya ve dwarven. Ostras. Pues mira. Hay más arañas, tío. Dios. Hay que descansar el grupo. Sobre todo porque esta tía está... Está dolida. Bueno, a ver. ¿Puedes hacerte una imposición de manos? ¿Torrica? ¿De las tuyas? Uh. ¿Por qué cura tan bien? Tanto la imposición de manos. Mira. ¿Por el nivel subido? Puede ser, eh. A ver, yo imagino que cura un de algo. O sea, dependerá de... Es una tirada, seguro, pero... A ver. Pues desde donde estamos ahora... Donde estamos ahora no sale nada de esto, eh. Hay otra daña aquí, eh. Me cago en la leche. De aquí. Ah, no. Pero dale. Pero ¿cuánta vida tiene? ¿Cómo puede tener tanta vida? Los tengo envenenados. Pero ¿cómo puede tener tanta vida este bicho? ¡Madre de Dios! ¿Cuántos están... ¿Cuántas están viniendo? Tengo una detrás, ¿verdad? Tengo que me van a matar otra vez. ¡Madre de Dios! ¡Muy hermoso! ¡Quita! ¡Saldá ahí! ¡Quita! ¡Quita! ¡Deja de pasar! ¡Ah! Pasó. ¡Madre de Dios! ¡Ah! ¡No, no, 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 Veneno Vamos a mirar primero Tengo pociones de Super fuerza Gran curación Poción, sanar O sea, solo quiero ver si tengo Antes de reiniciar Porque tengo que reiniciar Pero tengo que caerme aquí porque hay una llave y un Cetro y cosas guapas Pero jugo lindas arañas, eh No, no, sí, 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 está claro que Tú no tienes hechizos de O sea, si consigo curar el veneno de una Bueno, vaya, tú eres la única que no tenía veneno Si consigo curar No, sí, o sea Estamos muertos ya Espera, he metido santo, santo no vale nada Eh No, 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 no No funciona Jolín, ¿cómo se pasa el veneno, tú? Eh, vale Pues nada, no Eh Opciones Cargar juego Siempre atento de cargar y no salvar ¿Cómo hago esto? Si me caigo aquí No solo recibo un montón de daños Sino que están las arañas, tío Puedo meter santo Que no sé lo que hace Creo que me mejora la C Pues que, o sea Claro, me voy a hacer daño Entonces este daño solo con caer Uy, ahora no me he caído Ah, vale, sí, sí Jolín, es que el daño es aleatorio, tú A la maga la tenemos ya No, hombre, no Copón Es que si me los envenenan ya está, ¿no? O sea, no puedo hacer nada No, 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 no Si me los envenenan ya está Estamos fuera Eh Vale Voy a buscar I of the Beholder Poison Porque creo que tengo que pasar Aquí sí o sí O sea, desde luego hay cosas y tal ¿Te pone algo aquí? No, no te pone nada A ver Eh Jolín Que hombre bueno Pero bueno Cabrito Que estoy leyendo trucos Para hacer trampas No me puedes hacer esto ahora ¿Has hecho para atrás? ¿El desgraciado? Pero ¿Cuánta vía tiene esta gente? O sea, es súper inconsistente La vía que tiene es súper inconsistente Bueno, el cuchillo de piedra no se puede utilizar para lanzar eso Oh, no, me voy a caer ¡Uy! Mira Se abre ahí detrás Poison Mira Cure Poison A ver qué sale Neutralizar Poison D&D I of the Beholder Ah, no Esto es un hechizo A ver Ahí si pone algo Deacon Poison Character Sander Limited Number of Poison Ocur Poison De level El combate no es un Vale, vale No, no, no Pues, pues O sea, no Es un Gigante de espada Hay que matarlos a distancia Eso está jodido A ver A ver Se me ocurre Una solución Pragmática Para esto Pero bueno Que eso sea un Un uno Me cago en la leche No, causar no O sea Que los tengo que matar a A navajazos Literalmente A navajazos y pedradas Uy, no No pegue, hombre A navajazos y pedradas A ver Por suerte La señora esta Tiene como dagas Para todos Pero Bueno, no te creas Me cago en la leche Tiene una Una porra Dice que hay que mataros a distancia Que es lo mejor Vaya Así que lo vamos a intentar Para ello Le vamos a dar Todas las dagas A esta gente Todas las dagas A esta gente O sea Va a intentar matar A una a una Eso seguro Tú dedícate a tirar Misiles mágicos De estos Tan fantasías Y Y Y Y no sé Tú todos a ti Tiras dagas No se me ocurre otra Que ponemos a A tirar dagas Como unos becerros No se me ocurre otra Vamos a Ya que estamos Más o menos bien Vamos a guardar Ahora sí Salvar juego Ahora sí Salvar juego Vale Como solo hay un guardado Hay que tener cuidado Con esa mierda Vale O sea El daño que me hago No lo puedo Solventar De ninguna manera Porque aquí pone Que hay un TP O sea La salida de esto Es un TP T3 Que te lleva A Q2 Y Q2 Está justo en este sitio Justo donde estoy yo ahora Pero no No hay nada Entonces simplemente Es bajar ahí Y salir de ahí Como puedas Si no Es un agujero Como los que había En la otra sala Todos estos Llevaban a este sitio Vale Que hacemos Intentamos Vamos a ver Madre dios El daño El daño empieza bien Vale Que no hagas nada Hombre Que se Vaya usted No está envenenado Está muerta Vale Cabeza Ha habido daño Pero no está envenenado Eso es bueno Concepto Las Pillar por la espalda A un Mira tú tienes Taga Ya se hagas a este hombre Pillar por la espalda De una aneña Va a ser una cosa Bastante complicada No sé Ahí Por ejemplo A ver ¿Qué hago? ¿Guardo? Vamos a guardar Es que si no No puedo hacerlo Tío Salvar el juego Ay mía Que mal va a acabar Un día de estos Voy a equivocarme Con el salvar el juego Y voy a acabar En un este muy malo Vale Hola Nada por ahí Puede ser que aquí hubiese Hay una araña Mírala Para acá Para ti A la primera Joder Le daba de backstab Ojo Ojo con ella Ojo con la de backstab Que de momento Se ha hecho un par de Se ha hecho un par de Insta kills Hemos fallado No 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 Hombre no 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 Tranquila 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 No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya Oh Madre mía Que bueno soy Como se puede ser tan bueno Te está muriendo Hambre Ahora os doy de comer No os preocupéis No se me ha olvidado Os veo sufrir Ahora os doy de comer Que sois sims ahora ¿Sabes? Ahora sois sims Vale vamos a dar de comer A esta gente Tú tienes Vale no Con dos os va bien Con dos pequeñas A cada uno Una No esa es la grande Dos a cada uno Tú toma una pequeña Toma dos pequeñas Necesitamos Necesitamos racionales No es No es una broma Vamos a salvar Si salvas en una posición malísima Estás muerto Vale Espérate Primero la daga La daga De backstab No tiene mapa este sitio No tiene mapa este sitio O sea tiene Me imagino que lo podría dibujar Pero 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 Oh 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 Llave No encaja ¿Dónde cojones estoy Tu colega Oh Cuidado Oh Madre mía La va De backstab ¿Eh? ¿Cómo está? ¿La te voy a usar más? Frechas Frechas Unas raciones Hombre Una piedrica Que va para ti Eh Mira Hay un agujero Ahí arriba ¿Ves? Porque estas son Todas las zonas Donde puedes caerte Si te caes En los agujeros De la De la otra sala Pero claro Eh Hay una daña ahí Mira Ah No envenenes No 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 Me he quedado Entre dos Cargar juego Cargar juego Cargar el juego Grabado Me he quedado Entre dos arañas Tú Voy a pegar la mano Eh Cuidado Quizá Tenga que poner Una piedra En todos los Todos los pedestales Que he visto Ah Envenenado No Si es envenenado Fuera Cargar juego Si lo Si envenenan A un personaje Me tengo que ir fuera Vamos Yo no No voy a lidiar Con eso Vaya Es una táctica Muy cobarde Pero La otra opción Es perder Así que La gente se ha venido Por ahí Araña Digo Voy a dejar una piedra No vale Dejar la piedra Ahí No creo que valga Y luego está la fantasía Que no veo salida Pero bueno Eso nos Ocuparemos En otro momento Falta una llave Falta una llave Donde vea esto Oh Cuidado Cuidado No 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 Vale Fuera Uy Porque no puedo Vale Ahora La flecha Vamos a guardar Ahora Eh ¿Dónde Salvar Juego O sea Creo que no estoy Donde Donde esto dice Que estoy Se dice O2 Lleva Q1 Pero 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 no No es el mismo diseño A ver Buscamos realmente Como un teletransportador Supongo que es la cuestión De ver Donde hay telarañas Es que creo que la piedra No se está poniendo bien No 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 porque No porque no suena Cuando la piedra se pone Te tiene que sonar Yo encontré un pasto Eh Oh no Está envenenado Fuera Cargar Juego Si Cargar juego Supongo que también es Como una probabilidad Que la Daga Acierte O falle Como todo En En el rol Ah No hombre No A ver si puedo A ver si puedo Investigar algo Antes de que Tú no puedes Imponerte las manos A ti mismo O sea En plan ¿Te sirve de algo esto? No Para empezar No tenemos Ah y no me quedan Tampoco curaciones Jolín Pues estamos listos O sea Te voy a encontrar Una poción De veneno Eso es lo que me están Diciendo Madre de dios Que se me va a morir Se muere Si te envenenan Ya tienes Tienes que reiniciar Porque no No Jolín No puedes salir De ahí Madre de dios Como total Vamos a reiniciar Vamos a ver Al menos Que cosas hay Por aquí Yo que se Ahí se encuentro Algo Jolín Otra araña Oh Espérate Hasta que mueran O sea Están envenenados Van a morir Pero Van a morir Pero hasta que mueran Vamos a ver Si encontramos algo Jolín Chaval Si que al final Solo por la La cantidad De bichos Tío Bueno Uno menos Otro menos Ya estira Estira piedras Hasta que muera Vamos a ver Si encuentro O sea Ya Como ya vamos a morir Ya vamos a ver Si encuentro algo Anillo Ay Estoy subnormal Si tengo la llave Tengo la llave Eduardo En esta Entonces aquí solo está Bueno Un anillo A ver que es Soltar Vamos a reiniciar Anillo Que hace No No se No se ve No se ve Nada Si cargar O sea Vale Estoy idiota Porque tengo Tengo la llave No me acordaba Tengo la llave Dwarven Que entra En el Oh Vale Mira Viergal está A un golpe De ser envenenado Entonces el siguiente golpe Que le da a Viergal Siempre le envenena Por lo tanto Vamos a quitarle de delante El siguiente golpe De Viergal Siempre le Siempre le Siempre le Siempre le Envenena Vamos a quitarle de delante A ponerle a maza Va a ponerle a este La chorrada esta En realidad no Vale Vamos a poner a Daruna delante Y así No deberían envenenar a Viergal No obstante Esto es O sea No vale No Tenemos que buscar la cerradura Eso sí o sí Uy Dios Creo que hay dos Madre de Dios Chaval Oh La flecha mágica Hace el daño Que le da la gana Que ronda entre cero Y nada La de Avax A ver Así No hombre no Es que la onda Como que ocupa dos manos Pero esto la tira No O sea Vale Si La que no se puede tirar Es la La Ay Dios Te ha quitado esto Y ya está Que verdad Que coñazo Debería Descansarles A todos Suponiendo que eso Reducirá su posibilidad De caer en veneno Hemos ido a darles de comer Si Vamos a acampar Fíjate Voy a suponer que esto Reducirá las posibilidades De que Se envenenen Vale Vale Puede ser que por aquí Estuviera Si es que yo que hago No haciéndome un mapa De esto También Es que yo también Porque suponía Que esto era nada O sea Esto salía Como nada Esta Esta es la llave Llave de plátano ¿Quién la lleva? ¿Quién de nosotros La lleva? Ah Vamos a ser inteligente Vamos a salvar el juego Y vamos a volver atrás En busca de Bueno a ver Vamos a ver Panther key Ah Esto está vayendo Las puertas Es que tú has De algún tipo Claro Pero no tengo Ninguna de enano En mi grupo ¿Dónde cojones Estoy colega? O sea Está claro Que aquí me han timado En algún momento Porque no estoy en Jolín No tengo enanos Que bajara la mano A esta gente Otra llave duerven Había una cerca Una cerradura Ahí esa Túnicas de mago Una túnica Vaya Quizás exactamente igual A la que tengo Oh Medallón Medallón Supongo que si hago Espera Si hago detectar magia Medallón no es mágico No tiene sentido No tiene sentido nada O sea Esto no tiene No sé dónde Dice que estoy Para empezar El layout De las paredes Ha cambiado Por primera vez En mucho tiempo Pero te juro No tengo ni idea Dónde estoy Yo estaba bajando Las manos Yo estaba bajando Las manos ¿No? Pero ¿Dónde estoy Amigo? Que esto no sale De ningún lado Que esto no está En mi mapa Y yo seguía El mapa Rajatabla No puedo caerme El agujerito De mierda ¿Eh? Pues apérate Que las arañas Empiezan a venir No tengo ni idea De dónde Estoy yendo Esto no sale En mi mapa Oh No me quedan ¿No? Nunca Claro Esto no estaba En mi mapa 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 La 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 Que mi rostro Sea un reflejo De mi De mis pensamientos Pero bueno Cabrón Que 80 millas ¡Epa! Lo que me faltaría Que me envenenaran Ahora Vas a cambiar A dar una Por Viergal De nuevo Claro No puede Ya hacía yo Dios A ver Viergal Tú tenías La onda Que va para Dar una Ahí Se puede usar una Y ponte de nuevo Tu escudo Y tu hacha Aunque de nuevo Vamos a seguir intentando A las Yo estoy idiota Llega Estas a ella Salvo el juego Solo porque llevo Un buen rato jugado Pero no tengo ni idea Donde estoy Estoy completamente perdido He salvado ¿No? O sea Tengo una Ahí Oh Oh Vale Vale No encaja Va Vale Ya Mira Hay anillo O han cambiado Laia O todo eso No sé Es que no sé Donde estoy Oh Anda Jorin Bueno Jorin Oye mira Que bien Aquí puede ir algo Que va aquí tío Como esto Pero para que Nada Una ración Una baza Demasiado algo Para encajar Oráculo del conocimiento Uy Perdón ¿Vean? ¿Qué? ¿Qué matrius? ¿Qué es ese oráculo del conocimiento amigo? He bajado al nivel 4 Sin saberlo Colega ¿Te imaginas? No 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 me asusta tanto Haberme perdido O sea O sea Me asusta Me he perdido Pero 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 El El Y esto Muy tranquilizador Es que Es que la puerta Rúnica Esta No sale En ningún Lado Joder En la estructura Dwarven Que no tengo Enanos Amigo ¿Qué hago? Me como los mocos Es que iba a decir ¿Estoy donde creo que estoy? Pues que no No sé dónde estoy No estoy en ningún lado No estoy No estoy En ningún sitio Que aparezca En este mapa Me están Me da miedo Pasar un montón De páginas Porque significará Que estoy En un muy mal sitio No No porque O sea A ver Desde el nivel 3 No hay nada Que te lleve Al nivel O sea Que te lleve Al nivel 2 Pero claro Es por donde Entramos En este juego Que entramos A través De x1 Es que no puede ser De verdad He bajado De nivel Tío De verdad La caída Esta me ha bajado De nivel Es que No tengo Llave Dwarven ¿Verdad? Y esto no es Nada ¿No? No Es que Las gargolicas No son nada No sé Me sale Supermae Está absurdamente Perdido Pero no Me faltan Llaves Llaves Dwarven Tengo que mirar En habitaciones Que no haya Mirado Esto Estos Tenían La mano Levantada Y yo Se le he Bajado Espera 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 Porque esto Significa Si Esta es la Bajada No Esto No se ve Como el mapa En absoluto No Tengo Ni idea ¿De dónde Estoy? Oh Oh Esto es malo Oh Esto es muy malo Una espada Hermano Jolín No hombre No No hombre No No hombre No Como lo he Podido hacer Tan mal Ah No No puede Ser No me Creo Esta Esta Pero ¿Por qué No te Pones Ahí Hombre? Dios Que sí Que sí No De sanar No De veneno De veneno De veneno De veneno Muy feo que tengas que tener la pocina en la mano Pero bueno Y mi espada ¿Quién se le ha dado? Me pongo muy nervioso Dios santo bendito No puedo Yo O sea Julio Estoy perdiendo años de vida con este juego Ahí la daba A ver No perdamos esa Por favor Ay dios No No hombre No Pero por favor Que son Que son el 4 Mierdas esas ¿Eh? What? Me están dando 2 3 Me están reventando 3 arañas Hasta luego Es que te juro Que no tengo ni idea Donde estoy Amigo Espera Creo que sé Donde estoy Creo que me he localizado Creo que estoy Creo que Sí, sí Estoy en el nivel 4 Entonces esto Esto me ha mentido El agujero nos ha bajado Abajo El agujero De O2 Nos llevó a otro sitio Tengo que intentar Reconocer este sitio Tengo que intentar Reconocer Esa ¿Qué es este sitio? ¿Dónde estoy? No De coña No sé dónde No sé No sé qué es este sitio Tío Oh 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 Espera Espera Estoy apuntando Al norte Tengo un sitio Que puede ser Pero está al revés Está al revés No me jodas ¿Qué es esto? Vaya Ya sé dónde estoy Me he localizado Estoy Vale, vale, vale Ostras, 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 ostras Esto es una fantasía Me he localizado Pero esto es inhumano ¿Cómo he llegado aquí? Estoy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya me he localizado No puede ser Ya me he localizado Oh Dios Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy No me lo puedo creer Podemos avanzar desde aquí No me lo puedo creer Podemos avanzar desde aquí Me he encontrado Me he encontrado Sí, sí, sí Me he encontrado ¿Cómo? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¡Ahí te he visto! Q1 Desde el pit 0-1 Desde el nivel 3 El agujero de 1 No, esto está mal Es desde el agujero de 2 Este juego acaba de hacerme tremenda timadita Esto es un 1 Tío Esto es un 1 Este juego 0 acaba de hacerme tremenda timadita Este juego acaba de hacerme tremenda timadita Madre mía Pues se da la vuelta de la mazmorra entera Amigo He ido corriendo y da la vuelta de la mazmorra entera Madre de Dios Madre de Dios Vale 53 minutos ¿Qué hago? Madre de Dios Lo que acabamos de hacer Y podemos bajar Si bajamos por el agujero de 1 Esos agujeros que hemos visto ahí antes Nos bajamos abajo Pero esta es tremenda fantasía Esta es tremenda fantasía Lo que acabamos de hacer Lo que acabamos de hacer tú Vale No, no Pues 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 Tremendas emociones que nos trae este juego Y eso que tengo el mapa Vale Nivel 4 A ver Pues a ver Tenemos Esta puerta Este es un portal que lleva a L7 Este portal lleva a L7 Pero habrá que enganchar 80.000 cosas Pero no No vale rollo No se enganchan Las cosas aquí Si me imagino que Lleva la daga de piedra Y aquí va la gema Pero también está el anillo Es que no tengo el anillo Tampoco No puedo creer No puedo creer La liada que nos acaba Hace este Este juego Tío O sea No se Oh Me cae Dios Y hay alguna manera De volver Al Al L3 X1 Y X4 Si que se puede volver De hecho Me sorprende No haber encontrado Aunque sea de casualidad Vale Pues vamos a empezar A dibujar Como esto es lo más alto Vamos a dibujarlo Pues aquí Me han centrado Estos tres Aquí La puerta Rúnica Con una R De rúnica No se Portal Al El portal botezante O vete tú a saber Que fantasías Y aquí tenemos Esto 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 Bajada de dos Esto es de cuatro O esto es de tres Esto así Aquí hay una puerta Aquí hay una puerta Y aquí hay Esto lo voy a pintar ya Porque ya lo hemos visto Uno Dos Baja uno Esto así Uno Dos Tres Baja uno Danza uno Y esto así Y aquí pone Oráculo Vamos a dejar un ojo Por ejemplo Y esto solo tiene Las pociones Que me las voy a llevar Todas No hago bien de comida En absoluto Y esto tiene esto Que pone Oráculo De Oráculo De conocimiento Puedo poner Un pergamino No le ocurre nada Hasta que no sepamos Algo más Vale Vamos a intentar Volver al nivel Tres En lo que nos quede Tiempo A ver Desde la puerta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y el séptimo Es un giro Siguiendo este mapa Tan Justamente Justamente He encontrado Aquí hacemos Uno Que está la puerta Y ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Si Estoy haciendo trampas Lo sé Si estoy haciendo trampas lo sé Ah no Ah no Aquí está Aquí está esto Y justo aquí Esto es una puerta secreta Que nos lleva al otro área Y por aquí Hay muros ocultos Estos son muros ocultos Y estos muros ocultos Me llevarían Me llevarían Me llevarían Pero no sé Cómo A ver Después de llegar Al cuatro Bajando la escalera Tienes que encontrar Que Puedes ir a través De los muros De la derecha Pero esto si vienes desde arriba Esto parece ser que Si vienes desde arriba Lo cual a mi me supone Un pequeño problema Ah, pero espérate Porque el layout no es el mismo Uno, dos, tres Si te dices de aquí Esto antes no estaba Este hueco lo hemos hecho desaparecer Y estos dos también Quiero suicidar amigo Esto es flipante Ahora voy, ahora voy Vale Vale, pues no puedo atravesar eso De momento Claro que tengo las carvings estas Y ahora Vale, así cerramos este sitio Que sabemos que no tiene nada Uno, dos Tres Cuatro Baja Tres Sube uno Sube uno Y mueve dos Esto baja Si, estoy copiando un poco Pero Y esto conecta con esto Y esto conecta con esto Yo entendía que decirle a este señor Que su mapa tiene un pequeño fallo Tiene un error tipográfico En vez de hay un dos Donde tendría que haber un uno ¿Qué hago yo con mi vida ahora? Pues continuar otro día Eh, continuar otro día Saber dónde estamos Voy a marcar aquí Como que aquí te empezaría el número cinco Con amarillo Y seguiremos otro día Porque me cago en la leche Yo lo siento Este episodio es durísimo Este episodio es muy duro Porque me he desubicado completamente Pensaba que estábamos aquí Cuando no estábamos ahí Nos hemos comido media mazmorra Hay un montón que no hemos hecho Hay un trozo Hay un trecho Hay un trecho de mazmorra Que no hemos hecho Es que era como una super trampa Pero hay un trocho del peso arriba Que no hemos hecho Y parece que no se puede volver Al nivel tres Y las únicas formas de volver A ver si que se puede Si doy vueltas A lo mejor encuentro la salida Si está Si está Vale, en el siguiente episodio Ahora que me he localizado Ahora que me he localizado En el siguiente episodio Lo intentaremos sacar Como vamos de comida Mal La comida va a empezar a ser un problema Antes que tarde Porque vamos muy mal Ala, lo vamos a dejar aquí Un saludo todo y hasta la próxima Adiosito Voy a... Espera Si, F9 Adiós